¡Qué guay! Me pasó un tío con una moto por aquí y me estiró para robarme el móvil. ¡Hola, precioso! ¡Bienvenidos un día más a mi color! Hoy nos vamos juntitos. Mis vídeos favoritos reconozco que son los de los viajes. Sé que muchos me seguís por eso y a muchos también os encantan. A otros os gustan otros más. Pero estoy muy contenta porque teníamos muchas ganas de ir a Bali. Entonces, aquí estamos. Y lo vais a olvidar con nosotras. Vamos a hacer tres paradas. Ubud, Ulwatu, me encanta el nombre. Y Changó, ¿vale? No estamos muchos días, estamos una semana en total. Y hemos decidido hacer esta ruta. Os vamos a dejar todo lo que hacemos, como siempre. Pero también es como un poco una guía. Que creo que si queréis venir tenéis los sitios en los que nos quedamos. O los sitios que hemos ido a comer, a cenar, bla, bla, bla. Que os pueden servir. Llevo esta preciosidad de club inseparable en mi viaje. Tenéis el link en la descripción. Igual que de todo lo que vamos a hacer. Todo lo que encuentro. Y os dejo los links para que tengáis ahí la guía. Ahora sí, no me enrollo más y... ¡Empezamos! Bueno, ya estamos en Bali. Nuestro primer día, estamos en Ubud y vamos a comer en un barco, en un bote, en un barquito pequeñito. En plan comidas románticas por un río. Una vez un barquito chiquitito. Hola. Nos acabamos de hacer el baño con las flores. Qué maravilla. Súper guay. Este hotel, muy top. Súper recomendable. Súper. Aparte son todos más majos. Hemos conocido a uno que se llama Yaya. ¿Qué le he dicho? Así llamamos a nuestras abuelas en España. Y ahora nos vamos al spa a hacernos un masaje. En una cama balinesa. Qué bien lo dice el nombre de Bali. De camino a lo de la cama balinesa hay carteles que te dicen que vayas en silencio y tranquilo. Porque hay monos. Y los monos son majos, de lejos. Pero cerca. Con se quería que me callase ya. Contenido para mi vídeo no gracias. No, pues le he dicho grabatú que nunca grabaste. Ya hemos llegado. Mirad los kimonos, qué guay. Se lo quiere llevar. Es que a ella le queda bien, pero yo parezco, yo que sé. Esto ha sido puesto tal cual. Me flipa. O con un short, un top y esto. Y aquí nos vamos a dar un masaje. Mirad las vistas. Buenos días. Hoy tenemos este desayuno flotante. Y nos vamos a tomar en la piscinita. Qué heavy, qué maravilla. Noodle con huevo. Gofri que aún no hemos comido. The Scramble Eggs. Arroz, fruta. ¿Estás feliz? Sí. No es lo más, ¿eh? Bienvenidos a nuestra habitación. Qué emoción. Entramos. Ahí está mi bebé. Lo mejor de todo es esta cama. Con las cortinas masquiteras para los mosquitos. El pecho. Maravilloso. Ella. Hola. Esto que nos lo ha traído una seguidora. Qué bonito. Nos hemos puesto muy emocionadas también. Bueno, aquí tenemos como la pequeña sala. Vamos por aquí y tenemos el baño. Una ducha que es mitad al aire libre. Donde se hace caca, que no hace falta que os lo enseñe. El súper baño grande. Me encanta que hayan dos. Esto que me gusta a mí. La súper bañera. Y nos vamos a la mejor parte, que es la terraza. Con la piscina infinita. O sea, no puede ser más guay. En medio del bosque. Tumbarte y relajarte. La pedazo de pulso. ¿Sabéis? Una de las cosas que más me gusta de mi mujer. Los pelos esos. Sí. Los ricitos que se le hacen aquí. Me encanta cogerlos y hacer así. Tartanitos. Me encanta dormir aquí. Nuestra cabaña de amor. Tu amigo. Sí. Que me fijo. Como hemos puesto muy gordis en el desayuno. Ahora nos vamos a poner más gordis. Vamos a comer. De hecho, se ha ido un poco el sol y está lloviendo. Vamos a coger un coche. Y vamos a ir a un templo. A una cascada. Y a un camino que hay palmeras y tal. Muy guay. Y si vemos que llueve mucho, pues nos iremos. Mañana, ¿vale? Vamos a pasar el día aquí en UBDUD. Y cuando acabe cada destino. Pero os voy a hablar de lo que me ha parecido el hotel. Y los sitios que hemos visitado. Porque me apetece. Mañana vamos a ir a ver a Rosales. Y estoy cagada de miedo. Está cagada, pero muy heavy de cagada, ¿eh? Las peores serpientes del mundo. Y yo le he dicho que si sale una cobra, le haré así. Y yo la protejo. No vas a tener miedo porque estoy yo contigo siempre protegiéndote. Sí, y se cree que cantándole eso a la cobra se va. No hemos cerrado nada. Me he dado cuenta ahora mismo en la cascada. Y acabamos de subir. Un calor y una humedad que de verdad te deja... Pero muy guay. Hay como columbios por todos los lados aquí. Y había muchas tiendas muy guays. No nos hemos parado porque llevamos dinero en efectivo. ¡Qué calor, qué calor tengo! ¡Ay, qué calor, qué calor tengo! Ahora hemos venido al pura Zaman Samaskwati. Seguramente lo estoy diciendo mal. Lo dejo aquí escrito. Al templo. ¡Hasta una cena romántica! ¿En quién vas a cenar? Que yo me entere. Con una que me he encontrado por ahí. Y es guapa, ¿eh? ¿Es guapa? Sí. Sí. Mirad dónde vamos a cenar. ¡Qué bonito, madre mía! Aparte de una boda. ¡Qué guay! Qué romántico, ¿eh? ¡Buenos días! Hoy hemos madrugado muchísimo. Son las seis y media de la mañana para ir a Los Arrozales. Vamos primero ahí. Luego iremos a buscar alguno de los columpios mega altos. Son un camino muy bonito y al Ubud Market. Estamos flipando porque nos han dicho que esto siempre se llena de gente en tan abarrotado. Pues hemos llegado aquí a las 7 menos 20 de la mañana y mirad, no hay nadie. Nadie. Esto es increíble. La alba está un poco asustadita por las serpientes, ¿verdad, mi amor? Sí. Pero no hay. ¡Gracias! 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 Si vemos una, te voy a grabar, ¿eh? No, no. Sí, sí. No te va a dar tiempo a grabar nada porque no está bien. Para ir a todos los lados hay un montón de escaleras. ¡Una escalera! Vale, un secreto para vosotros. Por si venís a Vale ha empezado a venir gente y a partir de las 8 hay muchísima gente y se paga. En realidad pagas aquí por casi todo y es súper poco en plan 1 euro, 2 euros, 3 euros pero para que lo sepáis sobre todo lo más guay es no lo de pagar sino que no hay nadie súper pronto. Vale. Bueno, yo lo acabo de hacer y este es el turno de la Albi. Da un miedo que flipas. Da mucho miedo. Yo me estoy cagando. Es muy heavy. Me estás tirando del pelo que flipas. ¿Son glaciers? Sí, es. Son glaciers. Pero que me están... Me estoy cagando. Estoy chorreando y más escaleras. ¡Una escalera! Acabamos de hacer lo del columpio que ha sido increíble, la verdad. Hay un montón de columpios diferentes pero es muy guay, da miedo. Yo les decía no me empujéis fuerte, no me empujéis fuerte. Muy fuerte. Ya estamos en Uluwatu y toca enseñaros nuestra habitación. Es lo más... Aquí entramos. Aquí tenemos el sitio más bonito de todos. O sea, mirad qué maravilla. Todo esto es armario. Esto es el baño que mola porque tiene una pica aquí y otra aquí. Ahí se sale también a la bañera y aquí tienes para hacer caca y la ducha. Esta camita y toda esta parte de aquí que es como una cocina exterior y es increíble. Aquí hay un minibar, un grifo... Y para mí las mejores videos si no me mato son estas. A ver si no me mato, ¿vale? Esta es nuestra casa. ¿Quién hay por aquí? Hola. Soy tu buena conciencia. Adiós. Tu buena vida acaba de empezar. ¿Estás lista, Aida? ¿Estás lista, Alba? Estamos a entrenar. Vamos, vamos, vamos. El terremoto, el terremoto. El terremoto ha llegado. Acaba de llegar Magalí directito desde Barcelona porque vamos a volver con el entrenamiento a ponernos ready porque la verdad que me sentía mucho mejor. Me apetece mucho. Siempre me lo decía y le decía Magalí, cuando esté en plan motivada pues ha llegado enero. Estoy motivadísima y hoy es nuestro primer día en Bali de entrenamiento con Magalí y Adidas. We are ready, chicas. Que soy la más venidosa del mundo, ¿vale? Ella no para con la serpiente. Madre mía. No, lo que tengo que hacer es un máster sobre serpientes. Te veo con muchas ganas, Alba. Desde luego, ¿por qué estás trabajando? Que se lo me lo comporta, corta. ¿Qué has hecho, mi amor? Pues que estoy demasiado fuerte. Hemos salido fuera un rato y nos hemos quedado encerradas. Tenemos a un chico ahí intentando abrir porque no se puede abrir ni esta ni la otra. Vamos a tener que dormir. Vamos a tener un accidente. Agua por la nariz. Mocos. Mocos verdes. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Vamos a jugar a un juego. Sí, esto. Yo soy el tiburón y que te vamos a pillar. No. Sí. Ya me he gustado el juego. Sí. Nos hemos despertado. Hemos estado, ya lo habéis visto, bañándonos en la piscinita y nos vamos a toda la zona de Padang, Padang. Se llama. Padang, Padang. Y vamos a comer a un sitio que se llama, creo que Love. Bueno, ahora os lo diré bien que me lo ha recomendado mucha gente y voy a ver qué tengo. Hemos venido a The Love. Llevo coleta todos los días del calor que hace aquí. Y me lo habían recomendado. Tengo mosquitos en la cara, chicos. Y es muy bonito. Voy a enseñar. Antes de ir a la playa, Marta, o la cuore, una amiga mía, me había recomendado esta tienda y he hecho que me acompañen. Me he comprado esta parte de arriba con la braguita y uno igual, la misma forma, pero marrón con un tipo de lunares. Así que es súper recomendable. Nos ha pillado la lluvia. ¡Llueve! ¿Qué tal? Pues mira, sufriendo en la moto. ¡Me ha encantado! Es muy heavy lo que está lloviendo, ¿eh? Empapadas, no sé si se ve, ¿eh? Sí, 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 se ve. Este es el pequeño que lo está a mixto. ¡Es Pepe! ¡Oh! ¡Buenas noches! ¡Buenos días! Aquí, por lo que veis, está súper de moda los desayunos flotantes y nos vamos a comer todo esto. ¿A dónde nos vamos? ¡Changú! Se mea. Parece que no llevemos cinturón, pero sí, ¿eh? Porque está aquí. Nos vamos a Changú, nos despedimos de Uluwatu. Ha sido muy rápido, pero muy guay, porque hemos estado... Sí, un día y medio, dos. Dos noches. Sí, casi dos días, porque hemos estado mediodía, un día y mediodía, pero muy guay. Ya lo habéis visto. En la villa hemos estado comodísimas. Y ahora os cuento cuando lleguemos a Changú. Acabamos de llegar a Changú. Y mirad qué guay del Welcome. Es un zumo de muchas frutas variadas y Spring Rolls. ¡Buenísimo! Y hemos llegado a nuestro último destino, al Own Villa. Y vais a flipar. Esto es nuestra habitación. Aquí tenemos la super cama. Esto con unos albornoces. El espejito. Otro espejo ahí. ¡Oh! Otro espejo aquí. Mirad qué guay. Esto es el baño. Tenemos los champús, repelente de mosquitos. Y aquí la ducha. ¡Mortal! Después de la tormenta siempre llega la calma. Nunca mejor dicho. Pero he estado buscando sitios y he encontrado este que se llama King's Community. Acabamos de llegar. Es muy mono el sitio. Ahora os lo enseñaré. Y hemos pedido. Además, no tiene nada de carne. Y no sé, me parece como muy guay el concepto. Y ahora os lo enseño y os digo qué tal. Porque a lo mejor la comida no mola. Pero yo creo que sí. Me he comido una burger vegetariana que estaba increíble. Mirad qué mono. Me encanta este sitio. Definitivamente os lo mega súper recomiendo. El más bonito al que he ido. Y nadie me lo había recomendado. Bueno chicos, que no os he contado lo que nos pasó ayer porque llegué en plan temblando, asustadísima. Me puse a llorar y todo. Horrible. Ya me había dicho María Pascual que estuvo aquí mucho tiempo y ya me había dicho que por la noche, cuidado, si vas en moto, que a ella llevaba sus collares y se ve que pasa una moto y les tiró los collares, te estiran el bolso y tal. Entonces el bolso lo llevábamos guardado. Pero diluviaba. Eran las 12 y 4. Cuando salimos del sitio que estábamos en Old Man, que me lo habían súper recomendado para la fiesta y tal. Y la verdad que es muy guiri, muy turístico, pero fue divertido. Y aparte conocimos a Laura y a Oscar y fue muy guay. Bueno, es que ahora, claro, cuando ya lo recuerdas no pasa nada. Pero intentamos llamar al hotel pero no nos iba el teléfono por si nos podían venir a buscar o algo. Entonces dijimos, bueno, pues estábamos a 15 minutos en moto. Diluviaba. Pero diluviaba en plan diluvio universal más mojada que ahora que acabo de salir de la piscina. Yo llevaba el GPS sin internet aunque seguía y bueno, diluviando mi móvil empapado. Nosotras empapadas las converse las teníamos como si un charco se tratara. Pues eso se supone que habíamos llegado a donde me marcaba Google Maps en un descampado. Retrocedemos, tal, intentamos por otro camino a ver y justo estamos en la moto yo con el móvil así agarrado fuerte y pasa una. Todo esto ya llevamos bastante rato perdidas. Serían la una de la noche, una y cuarto. Estaba con el móvil así y me pasó un tío con una moto por aquí y me estiró para robarme el móvil. Lo que pasa es que tuve suerte que me estiró de la muñeca, no llegó a tocar el móvil y no me lo pudo coger. Entonces le hice así, le dio como un codazo y se fue. Y le insulté pero estaba cagada. O sea, dije, hijo de puta. En plan, y qué miedo. Entonces ya, pánico. Perdidísimas, no encontramos el hotel, no había manera. Diluviaba, no paraba de diluviar, llevábamos casi una hora perdidas y encontramos un paso a un taxi. Entonces empecé, lo paramos, me bajé y le dije, I need your help, please, please, please. Acompáñanos al hotel, te decimos el hotel, nos acompañas, o sea, te seguimos y te pagamos la carrera. Y nos dice, vale, vale, yo aquí estaba cagada y me dijo, entra tú así, no te mojas. Y yo, no, 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 no. Cagadísima. Fue muy majo pero yo estaba muy asustada. Entonces lo empezamos a seguir pero no sabía dónde estaba el hotel. Tenía el móvil sin batería, él también. Un caos. Pero empezamos a seguir, no había manera, no había manera, ni con mi mapa, o sea, no había manera. No lo encontrábamos, no lo encontrábamos. Entonces al final encontramos un hotel y le dije, para en el hotel. Paramos en el hotel, él nos llamó a nuestro hotel con el teléfono de recepción hablando en Balinés, habló con la persona que estaba aquí en nuestro hotel, nos vino a buscar en una calle y por fin llegamos al hotel a las 2 y 20 de la noche, desde las 12 y cuarto. Y además nos dijo que, bueno, que por la noche es como muy peligroso y eso, que sí que roban y tal, pero me cagué porque nos dijo, que os roben es lo mínimo que os puede pasar y yo, cagada, temblando un frío, bueno, 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 pero una aventura más que os explico. Pensé en grabar en un momento de máxima lluvia, máximo terror, pero no, 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 menos mal. Seguro que si hago así entonces sí que me hubiesen robado el móvil. Y ya está, no me enrollo más. Hoy es nuestra última noche, ahora vamos a tener una cena romántica, la albillo en el hotel, luego seguramente vamos a ver la reina del flow que hace mucho que no vemos y nos vamos a ir a dormir porque mañana nos queremos levantar pronto. El hotel en el que estamos me encanta. Y ya está, uy, llevo cinco minutos hablando, os quiero. Y ahora estamos viendo la reina del flow antes de irnos a dormir. Muchísimas gracias. Qué guapa es mi bebé. Que estés bien. Sí. Sí. Ya nos vamos y estamos muy tris. A ver, estamos felices porque nos vamos a Vancouver a una nueva experiencia, pero somos de calor ya, no sabéis. Ubud me flipó, me encantó todo lo que visitábamos y tal, es como lo más turístico de ir a hacer cosas, ¿no? Uluguatu es más el rollo que tiene y las playas, que las playas no son mega increíbles, son bonitas, pero no son nada. Son paraíso para surfer. Sí. Y el rollo y Chang'e un poco eso, pero bueno. Y este hotel, de verdad, súper recomendable. Solo hay cuatro casetas, ahora están construyendo dos más y voy a echar muchísimo de menos hotel bonito. Manita arriba si os ha gustado, no olvidéis suscribiros a mi canal. Mirad, qué guapa. Mirad, qué guay. Me encanta, es lo más. Y yo, desde Vancouver ya, os mando mucho, mucho, mucho amor. Os quiero. Mucho, 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 mucho. Quién podrá soportar la presión de salir contigo en la...